Música Timbre segundo capítulo de Anfitrión la banda que está por entrar es una banda que adoro, que admiro, que me encanta muy original señores, es El Cuelgue espectacular ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Aquí te bajo? No Bien, hacer lo que quieras ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Qué placer, te tenemos acá es un gran honor aquí en mi casa casa donde sucede mucha música Ustedes tienen como una historia así de como fogonera de reunión de amigos de música, o me equivoco Y el Cuelgue es eso, básicamente Sí, sí, llevado a escenarios más grandes pero era una joda y quedó, ¿no? a la famosa ¿Ah, sí? Sí, sí ¿Y cómo se...? Sí, sí, no, una joda de amigueros de que cada uno interpretando un rol diferente en instrumentos en mi caso la voz Sí y bueno, fue creciendo ¿Y qué tuvo de... o sea, se conformó la banda y sigue así o va cambiando, se va transformando? Se sumó gente Sí, es un proyecto familiar también porque empezó en la casa de mis viejos con mi hermano, inclusive que después se fue a vivir a Francia o sea, él se fue del grupo sigue grabando a distancia y él se sumó se sumó a los músicos ¿Hace cuántos años el Cuelgue? En 2004 fue nuestro primer showcito así como el Cuelgue En un momento mi hija tocó con ustedes o cantó con ustedes Sí, por supuesto claro, sí, Mari hicimos varias cosas con ellas Fita, ¿cuántos discos hay del Cuelgue? Tenemos tres cuatro long plays y un par de singers, eps y todo esto que... ¿Cómo se llevan con la cuestión así de no tener más el físico? porque el físico tiene mucho que ver no solamente con el sonido que es más lindo que el poti yo qué sé sino con la información y con el arte especialmente que uno le mete ahí la información de amigos y gente que uno quiera le agradecer, yo que sé en el poti no hay una mierda ¿Cómo están con eso? Y es medio una lástima ahí se perdió uno de los recursos que tenía el formato físico no está pero bueno hay que reinventarse también de alguna manera hay como otros recursos para los shows en vivo o se pueden hacer sesiones en vivo como lo que vamos a hacer ahora Exacto Sí me parece que también es parte de esta reinvención del mercado de la música de la transformación que tiene un montón de cosas positivas y tiene un par de cosas que quedan en el tintero es un... Totalmente ya veremos cómo pega la vuelta porque todo va transformándose digamos yo creo que en un momento va a explotar y todos vamos a necesitar mucha más información de la que nos están brindando por ahora Total porque más la información es necesaria porque tiene que ver con ustedes que son como un grupo de amigos que básicamente casi todos los grupos parten de eso que mi viejo siempre decía que la música siempre es under siempre es amateur porque después uno cobra por tocar pero es una cosa que va por otro lado digamos es como un segundo plano y cuando abandonás ese espíritu amateur abandonaste todo el fuego sagrado de la cosa Total bueno vos sos un buen ejemplo de que se sigue contagiando la música y siempre estar activo y haciendo cosas así que un placer estar aquí por favor para mi un placer tenerlos que vamos a tocar un temazo Ayer Real Ayer Real del álbum Carina Reptil no me acuerdo de Real no me acuerdo de Real Carina Reptil Carina Reptil si y también venimos como un poco a bancar toda esta cuestión más rústica no porque estemos en contra de las nuevas tecnologías pero habiendo tanta cripto Claudia y tantos asuntos tecnológicos a nosotros nos gusta la guitarra que dio ya esa finada y el cajón peruano la baranda rítmica todo eso funciona es lo que le da el viste la cosa real che no puedo no puedo dejar de preguntarte que se siente ser Luis Alberto es por ahora que estoy como en el medio de las filmaciones es divertido yo me estoy divertido en la miniserie de Fito Paez si así es y bueno obviamente que vos lo amas a Luis Alberto Espineta como todos nosotros lo tengo muy observado wow y la vocescita y todo eso también vas por ahí un poco más si intento no llegar a una parodia digamos pero algo digamos parecido tiene que tener porque yo físicamente no soy tan parecido pero haces el un poco así que hermoso ese flaco fineta que gloria haberlo tenido en nuestras vidas ¿no es cierto? claro que si que nos dejó tanta genialidad vamos a tocar ayer real ¿no? con todo el cuelgue yo agradezco especialmente que estén aquí porque es un es un bandón inclusive faltan pero la verdad la vamos a pasar muy bien muchas gracias ¿vamos a tocar? vamos a tocar muchas gracias se encontraba con hoy para medir el tiempo que tal vez se despidan perdón y brinden hoy el mar funciona mejor cuando no hay criatura el aire y el cielo y el agua que de más cerrar el lugar porque hay poca gente si después hoy 70% darme bronca elegí volver a amar en lugar de ese martes la bici la radio y los carros ¿a dónde van los muñecos perdidos? ¿dónde duerme el Durabit? si se compren estos tiempos adorados para mí mejor dormir ayer se encontraba con hoy para medir el tiempo para medir el tiempo que tal vez se despidan perdón y brinden hoy el mar funciona mejor cuando no hay criatura el aire y el cielo y el agua ¿a dónde van los muñecos perdidos? ¿dónde verme el Durabit? si se esconden estos tiempos adorados para mí que demás cerrar el lugar porque hay poca gente porque hay poca gente si después soy 70% darme bronca elegí volver a amar el lugar de ese martes la bici la radio y los carros ¿a dónde van los muñecos perdidos? donde duerme el Durabit si se esconden estos tiempos adorados para mí para mí mejor dormir el Durabit ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! El folclor de música argentina la señora Liliana Herrero te quiero ¡Epa! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Bien Strulli! ¡Bien Strulli! ¡Por favor! ¡Como decía alguien! ¡Como decía alguien! ¡Como decía alguien! ¡Exactamente! Liliana Herrero un honor tenerte aquí en casa ya la casa la conoces perfectamente ¡Sí! ¡Mucho! Acabamos de terminar de tocar con los chicos de El Cuelgue que te van a saludar y se van a ir a su casa llenos de música ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Hola Liliana! ¡Te saludo! ¡Chau! ¡Chau! ¡Con todo esto es lucido! ¡Un placer! ¡Chau chicos! ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Gracias! ¡Chau! 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 ¿Trabajaron mucho? ¡Sí! ¡Vení para acá, Lili! Bueno, este... ¿Conocías a El Cuelgue, la banda? Los escuché recién. Son buenísimos. Original. Venía escuchándolos. Claro. En el taxi. ¿Mirá vos? Sí. ¿Con quién te ibas a encontrar? Por curiosidad también. Sí, porque me interesa escuchar las músicas que aparecen de golpe, que alguien me dice. O que de casualidad las escucho. A mí me gusta. ¿Tenés en la cabeza algún músico nuevo que te hayan recomendado, que te haya gustado? ¿Algún nuevo? Me gusta mucho Zigrada. Zigrada es espectacular. Sí. Me gusta mucho... Ah, no. Son de Santa Fe. Ellos son de Santa Fe. Lo están haciendo ahora. Están girando. Sacaron un disco nuevo precioso. ¿Qué pasa es que yo escuché algo de ellos y te escuché a vos? ¿Eras vos? ¿Tocaste con ellos o no? Sí. Claro, grabaste con ellos. Invité a Gustavo Cortés a cantar cuando yo hice el disco Canción sobre Canción. Y después ellos hicieron un disco anterior a este último que salió, que me invitaron a cantar un tema. Era hermoso. Y bueno, fue hermoso. Muy emotivo. En Santa Fe. Son verdes. Son verdes totales. Sí, sí, sí. Además la cosa artística y teatral, ¿no? Sí, tienen una ropa. Es todo un escenario, una puesta en escena, digamos. Muy interesante. Yo que te vi desde hace muchos años crecer como artista tanto, te quería preguntar si hay algo pensado en relación a las grandes transformaciones que haces de las canciones o simplemente nunca te salen como uno las conoce habitualmente. O hay algo sesudo, algo pensado, o es una combinación. Naturalmente no me salen como son. Pido perdón. No, está bien. Pero yo siempre tuve miedo que, por ejemplo, diez mil compositores me corrieran por la noche de julio. ¿Nunca te pasó? No. Nunca hasta ahora. Bien. El Cuchi llegó a escuchar tus... Y algunos ya no están. Claro. Tampoco tienes esa oportunidad. Pero el Cuchi te llevó a escuchar tus interpretaciones. Perdón. ¿Me puede repetir la pregunta? El Cuchi. El Cuchi llegó a escuchar tus interpretaciones. El Cuchi, sí. Lo que pasa es que nunca toqué con el Cuchi porque el Cuchi tenía un rechazo absoluto a cambiar... No, a mí. A mí me amaba, por suerte. Y yo también a él. ¿A cambiar? A cambiar la tonalidad. Ah, era como una obra clásica. Me tocaba los temas en esa tonalidad y no te la cambiaba ni pidiéndole por favor. No, porque hay algo de eso que es verdad. Porque el compositor, el clásico, compone una tonalidad porque tiene un montón de cuestiones tímbricas y... Sí, hemos tocado juntos y yo he querido cantar con él y... No, pero yo no cambio de otra idea. A mí me quedaba o bajísimo o altísimo. ¿Y Ramón Ayala? Porque eso que hiciste con el cosechero es mundial. Bueno, con Ramón siempre nos hemos encontrado, como nos encontrábamos con el Cuchi mucho, ¿no? Este... A mí me gusta mucho Ramón Ayala. Es un gran compositor también. Es un proce. Del litoral. ¿Vos sabés que yo alguna vez le quería hacer un homenaje a Fandermolle? Y me dijo, no, no me hagas un homenaje. Hacéselo a Ramón Ayala. Digo, bueno, le voy a hacer otro a Ramón Ayala, pero yo quiero... Porque no le gusta, viste, a Fandermolle es como que estar en... Fandermolle es maravilloso. No, eso es indudable, estamos de acuerdo. Y un gran poeta. Tremendo. Un gran, gran poeta. Finísimo. Finísimo, finísimo. Esa oración de remaso, bueno, para poner una muy conocida, digamos, pero... No, pero junio, todo, un diamante, no, tenemos millones. Sí, tiene... Ya lo vamos a tener aquí en Anfitrión, por supuesto. Sí. Bueno, ¿qué vamos a tocar? Este programa se llama Anfitrión. Anfitrión. Ah, por eso... Este es el segundo programa. Ah, gracias. ¿Viste? ¿Perdón? Va a salir como segundo programa este. Ah, bueno. ¿Qué te parece? Estamos como que bien. Estamos ayer. Escuchame, nosotros hemos compartido varias veces esta gloria de la poesía y de la música que es Palabras para Julia. Sí. ¿Qué es para vos esa música? ¿Con qué te conecta? Esta, bueno, con los 70. En los 70 es una canción que cantábamos mucho. Claro. Como tantas otras, ¿no? Por ejemplo, ahora yo canté con Silvia Pérez Cruz y ella es una versión muy interesante de Gallo Negro, Gallo Rojo y esa era otra de las canciones, para referirme a las que vienen de España, ¿no? Sí. De la resistencia española. Bueno, esta canción, Palabras para Julia, para nosotros era fundamental. No había peña, no había marcha, no había actividad política y cultural, digamos, y musical en donde no se cantara. Porque tiene una profundidad y una emotividad. Es enorme, enorme. Eso es de Paco Ibáñez y del gran poeta Goytisolo. Tremendo. Que él escribe a la hija. Y yo una vez recibí una carta de ella, de Julia. Sí. Qué lindo. Sí, me agradecía. Me recuerdo mucho porque hace bastante tiempo de esto, pero me agradecía la interpretación, me agradecía el recuerdo de esa... Y después de esa canción, de ese texto, digamos, de su papá, de Goytisolo. Y después fue muy impresionante una vez... Yo no la había vuelto a cantar más. No había vuelto a cantar más. Y una vez, este, me invitó Mercedes Sosa a cantar en los bosques de Palermo. Entonces estábamos en el San Marín. Y yo le decía a Mercedes, yo estoy muy nerviosa. Y entonces me decía, pero por qué vas a estar nerviosa si estoy yo. Vos vas a cantar conmigo. Y le digo, pero dígame por favor qué es lo que vamos a cantar. Por favor, se lo pido. Por favor, se lo pido. Entonces venían y decían, hay 20 mil personas, hay 40 mil, hay... Y Mercedes, bueno, basta. No basta, no me digamos nada. No queremos saber más nada. Hubo 80 mil. Fue tremendo. Fue tremendo. Y cantábamos Palabras para Julia. A llorar las dos. Total. Que ella conocía bien y la cantaba grabada. Y la cantaba hermosísima. Y bueno, y así fue que retorné un poco a esa canción. Y recuerdo muchos encuentros con bosques. Sí, sí. La hemos cantado. ¿Vamos a disfrutarla ahora? Claro. Mientras armamos con Liliana Herrero Palabras para Julia, que es un himno total, vamos a disfrutar de Lito Nevi haciendo Vamos Negro. ¿Vamos? Vamos. Gracias. 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 Muchos decisions ¿Cuándo se habla de tu tierra? Sos lo más, original, pero en el resto del día, nadie se habla como tal. Vamos negros, fuerzas negros Llora un poco y quizá un blanco Te escucha na-na-di, 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 na-na-di En ese cajón tu vida estás Algo así como tu diario es Y ese cajón un día serán Las cenizas que de ti quedarán Vamos negros, fuerzas negros Llora un poco y quizá un blanco Te escucharán a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Levantate una mañana y pensá que no hay semana Pensa que no existe el tiempo para vos y tu mujer Que sepan que tienes mugre solo hasta el pantalón Vamos negro, fuerza negro, llora un poco y quizá un blanco Te escucharán a mí, 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 a mí Te escucharán a mí, 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 a mí Tú no puedes volver atrás Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable Interminable Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre solo, una mujer Así tomados de uno en uno Son como polvo, no son nada No son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Como ahora pienso Otros esperan que resistas Que les ayude tu alegría Que les ayude tu canción Entre sus canciones Nunca te entregues Nunca te entregues ni te apartes Junto al camino Nunca digas No puedo más Y aquí me quedo Y aquí me quedo Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amigos Tendrás amigos, tendrás amigos Tendrás amigos, tendrás amigos Tendrás amigos, tendrás amigos No sé decirte nada más Pero tú debes comprender que yo Aún estoy en el camino, en el camino Entonces siempre acuérdate De lo que un día yo escribí Pensando en ti Pensando en ti Como ahora pienso Eso es Eso es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!